En nuestro comentario de hoy, queremos brevemente informarles a ustedes sobre la muerte de Big Laden. Muchos comentan que es mentira, otros comentan que es en realidad. Por lo menos el presidente Barack Obama ha subido de puntos, pero ahora existe una problemática y esta es que Barack Obama prometió desde el primer instante que enseñaría la foto de Big Laden. Y no la enseñó y millares y millares y millares de personas en el mundo entero están enfadados porque dicen que Barack Obama los engañó. Bueno, señores, eso no es para enfadarse. Estamos tan solo a año y medio o algunos meses más para la reelección del actual presidente si es que llegan a reelegirlo. Pero se olvidaron ustedes que también engañó a los 12 o 13 millones de indocumentados a los cuales le prometió la amnistía, una plena amnistía amplia para que estos hombres y mujeres pudiesen vivir sin persecuciones y libremente en un país libre y democrático. Si enseña la fotografía o no la enseña, por mi parte me da lo mismo. Lo que sí no me ha gustado nunca es el engaño que él mismo viene proporcionando día tras día sobre una amplia amnistía. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.